Hola, soy Mencia Garrote Tejero de Tercero B y voy a leer un cuento de este libro que se llama Cuentos bonitos para quedarse fritos. Una casa sueña. Cuando el sol se va y las luces se apagan, se duermen los niños, se duermen las casas, se duermen las mesas, las sillas, las camas, se duerme la alfombra al caer la persiana. Cualquiera diría que todo está en calma, pero ¿y en sueños? ¿Qué es lo que pasa? La casa sueñan cinco vasos con seis grandes tazas. Los platos sueñan que son de porcelana. Posezan en sueños todas las cucharas. Sueñan con llevar kilos de mermelada. Tiritando están en la nevera blanca yogures y huevos soñando con mandas. Y en la despensa galletas de nata que se sueñan redondas en vez de cuadradas. La tablet duerme, la tele apagada. Sueñan los cojines que ven un programa. Debajo al fin libre, el mando a distancia sueña, inocente, que nadie lo agarra. En el baño se libran mil y una batallas. Sueña el gel que lucha contra una mancha. Sueñan el cepillo dental y la pasta que juntos vencen a una muela picada. El peine tumbado sueña en voz alta. ¡Piojo, detente! Y el piojo se amansa. En el dormitorio bien grande, la cama duerme dormida y sueña. Con nada. Bastante ya tienen. Ella y la almohada con cargar con el peso de una manada. Osos de peluche, cerditos y gatas. Que sueñan que un monstruo feroz los ataca. Mas no hay peligro. Alguien los abraza. Pero si eres tú. ¡Uf! Están salvadas. Héroe de peluche sobre la almohada. ¿Con qué sueñas tú? Cuéntamelo mañana.